Esta china Te mostraba hasta distante Dice, dedícaselo al masicio con todo mi amor Ah bueno, sin amor Vámonos Como cosa del destino Te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Como dice Para el plato Para sesos a la divis Los cojeros de la pandemia No he dejado de pensar en ti Vámonos Allá Te suplico de ver Una oportunidad Y demostrarte el amor Dice Pedro Conga por siempre Este amor que nació El hecho de escucharte El hecho de venir a apoyarte Daniel y el yo La Conga de Corazón Colonia de ver Vámonos Una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació En cuanto te conocí Es para ti Solo para ti Vámonos Vámonos Salú para Freddy Y Cezapata Ese video Se está grabando Para que lo suba A YouTube En lucha Si no contemos La Conga de Corazón Minx Pedro Pérez La Conga Como dice Como dice Ahí va para el checo Descensoso que lo ama Caballo Atienda a vos Marley Allá Como dice Solo para Connie De parte del Chirris Vámonos Allá Para Dios Jesse El Pequeño Dominic El Iván Añazel Canela De Sebastián Solo espero que comprendas Al empezarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos Lo que me impulsa a luchar por ti Solo espero que comprendas Al empezarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos Lo que me impulsa a luchar por ti Como dice Espero que no estés a mi lado Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa Pues que tú eres mi único amor Ese tal ratoncito Y la banda del Arenal Y que todo el mundo sepa Pues que tú eres mi único amor Como dice Vamos a bailar sabroso La magia Casitas Arenal El patín El pelote El Checo El Nacho El Blanco El Bola El Juan El Ángelo El Peloy El Troputo El Mikey El Güero La Gorda Hasta el reclusorio oriente Para el mapas Y en su memoria del fulgis y el bombón Su canalito Sergio La magia Allá Solo espero que comprendas Al empezarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos Lo que mi fuerza lucha por ti Solo espero que comprendas Al empezarte lo que yo siento Sabroso La fuerza de mis sentimientos Solo para Connie Solo para Connie De parte de Chirris Con mucho amor Vámonos Y que todo el mundo sepa Es que tú eres mi único amor Oye lo que dice el coro Allá en la computadora Oye lo que dice el coro Y que todo el mundo sepa Es que tú eres mi único amor Oye lo que dice el coro Solo quiero estar junto a ti Vamos a bailar sabroso 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 Y entregarte el corazón Solo quiero estar junto a ti Amor a primera risa Y hacerte muy feliz Vamos a bailar todo el mundo Como cosa del destino Te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar Como dice Como cosa del destino Te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar Hasta que me salgo al 156 Me suplico Tomás Una oportunidad Y demostrarte el amor Como dice Este amor que nació En cuanto te conocí Es para ti Como dice Te suplico Tomás Una oportunidad Una oportunidad De ese casita Salud Hasta ahora los morelos Tras de este amor Este amor que nació En cuanto te conocí Es para ti Solo para ti Ese tema Ese tema como le gusta El pelón Ese tema Va de cara No se siente Para el pelón Como cosa del destino Te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar En ti Como dice Te suplico Tomás Te suplico Tomás Y demostrarte el amor Este amor que nació En cuanto te conocí Es para ti Solo para ti Como dice Ya se ve encima Ya se ve encima Solo quiero estar junto a ti Ambrose Solo quiero estar junto a ti Solo quiero estar junto a ti Y entrégate el corazón Solo quiero estar junto a ti Ya Y hacerte muy feliz Que bonita pieza En el nombre de nuestra virgencita de Guadalupe Organización La mafia Y entregarte el corazón Vámonos Y entregarte el corazón Y entregarte el corazón Y entregarte el corazón Y entregarte el corazón Ay, Tomás